Si la crisis se agrava, tendremos que solicitar medidas más severas para la contención de la pandemia. No permitamos que esto suceda, no debemos bajar la guardia. Tenemos que aprender a vivir en la nueva realidad, pero no significa que relajemos las medidas de protección. Evitemos las reuniones sociales y familiares de más de 10 personas. Debemos seguir manteniendo la distancia. Si nos cuidamos, cuidamos también a los que más queremos.